Filmamos en Buenos Aires el año pasado, que de alguna manera inventa una ciudad ficticia en algún lugar de Latinoamérica, donde se hace a partir de la mezcla de materiales algunos documentales y otros con origen más de ficción, donde hay una pareja que se despide porque se preparan para partir. Esto fue un proceso que él empezó a construir y yo la verdad es que la parte de la producción del corto fue bastante sencilla, éramos un equipo pequeño y era sobre todo como un equipo de amigos, entonces creo que es algo que tiene como mucho la impronta del corto que es muy linda. Festival Black Canvas cuarta edición híbrida, primero al 10 de octubre, boletos para la Cineteca Nacional, gratis en Cinemex, sedes oficiales y en línea por Filmin Latino. Radicalidad Periférica, visión independiente.